Muy buenas tardes. Me permito informar a toda la opinión pública, en especial a los transportadores que transitan cargas en la vía Aguasulso-Gamoso. Y como es de conocimiento de ustedes y como consecuencia de la emergencia en el PR-87, existía una restricción de carga de máximo 28 toneladas ahí en el PR-87 más 00. Los trabajos aún no han sido terminados, pero el día de hoy y como consecuencia de un informe que se le solicitó al contratista de obra y al contratista de interventoría para evaluar a cuánto pudiéramos aumentar la capacidad de carga en este punto, el Instituto Nacional de Vías ha expedido el día de hoy la resolución 00188 que permite aumentar el peso a 40 toneladas, es decir, se aumenta en 12 toneladas más ahí en el PR-87. O sea que cualquier transportador, ya sea camión sencillo, un doble troque cargado, en el caso de una tractomula que más o menos pesa 17 toneladas el vehículo, podría transportar 23 toneladas más para un total máximo de 40 toneladas ahí en el PR-87. Entonces es una noticia importante para los transportadores. A partir de hoy, 27 de enero del año 2023, se aumenta la capacidad de carga hasta de 40 toneladas aquí en este punto. Los trabajos aún no terminan, entonces la vía continuará abierta de día y cerrada de noche para terminar los trabajos. En la medida de que no suceda nada extraordinario en el punto, se le ha pedido a obra y a interventoría que nos vaya conceptuando para que de manera paulatina poder ir aumentando esa capacidad de carga hasta poder llegar a las 52 toneladas. Pero en este momento la realidad es que a partir de hoy se podrá transitar máximo hasta 52 toneladas en la vía Aguazul-Sogamoso, específicamente ahí en el PR-87, porque la restricción está ahí en el PR-87 más 0, 0. Digamos de ahí del 87 hacia Sogamoso no hay ninguna restricción hasta 52 toneladas, no hay problema. De Pajarito a Aguazul tampoco hay ninguna restricción hasta de 52 toneladas. El problema está ahí por los trabajos en el PR-87. De la misma manera, si una empresa que tenga también una intención de transportar una carga superior a las 52 toneladas, pues para ello ya tendrán que solicitar unos requisitos especiales que tiene uno que ver con la instalación de un sobrepuente ahí en el PR-87, como lo hizo la empresa Montejo. Pero en términos generales, para cualquier transportador, a partir de ahora, hasta de 40 toneladas.